Hoy se ha celebrado la firma de cooperación interinstitucional entre 11 instituciones. Todas ellas, a través de sus máximas autoridades, han firmado un convenio de ampliación de la cooperación interinstitucional por dos años. Este convenio de cooperación institucional está enfocado fundamentalmente a sumar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Inicialmente se ha suscrito el convenio para atender las contingencias que surgen en el narcotráfico por vía aérea. Posteriormente se ha ampliado este convenio para trabajar en el tema del combustible. Del combustible que llegan a estas aeronaves y llegan a llevar adelante el tráfico aéreo. Y posteriormente también ahora se tiene el tema de la radialización de todo el espacio y seguridad del espacio aéreo para evitar el tráfico aéreo. ¡Gracias!